El atacante francés del París Saint-Germain Kylian Mbappé aseguró hoy que entiende las lágrimas vertidas el pasado viernes por su compañero de club, el brasileño Neymar, ante las críticas por la presunta mala relación que mantiene con el entrenador, Unai Emery, y con el atacante uruguayo Edinson Cavani. Es normal que se emocione por tantas críticas recibidas. Eso demuestra que es un ser humano como todos nosotros, que tiene dos brazos y dos piernas, un corazón, aseguró el jugador de 18 años a la televisión TF1 desde la concentración de la selección francesa. Neymar no pudo evitar las lágrimas cuando compareció ante la prensa para desmentir su mala relación con el entrenador y con Cavani tras el amistoso que disputó con Brasil en Lille frente a Japón el pasado viernes. Mbappé señaló que el brasileño da cierta imagen en la que parece que no le afectan las cosas pero que cuando se le conoce es alguien que se abre, se muestra, es alguien normal. Es tan fuerte en el campo que uno piensa que también lo es fuera, pero fuera es alguien normal, reitero.